¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, aquí andamos señores, trayéndoles a ustedes un nuevo video de noticias, claro que sí, estamos tocando lo último que ha ocurrido con el rebaño sagrado, y sobre todo vamos a tocar algunos temas señores de el futuro de que viene, ¿no? Con algunas situaciones, porque pues bueno, como ya lo sabemos, tendremos más o menos como un mes de vacaciones en donde, bueno, el rebaño después de perder el fin de semana, pues ya no jugaremos hasta en un rato, así, pero bueno, ahorita vamos a hablar todo eso, así que bueno señores, quédense aquí para que no se pierdan nada de esto, nada más recordarles a todos ustedes que se suscriban a este canal para que nos sigan apoyando, la siguiente meta es llegar a los 133 mil, así que si te suscribes más rápido lo podremos hacer. Pues bueno señores, vamos a empezar con el tema más importante que ha estado sonando desde hace un tiempo y ahorita ha estado sonando mucho más, ahorita les explico por qué, y es el tema del señor Tecatito Corona, ¿no? Es la posible llegada del señor Tecatito Corona Chivas, con la cual muchos medios han estado especulando y todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué sonó más? ¿No? Primeramente, desde hace un tiempo, cuando se hizo medio saber que Sevilla estaban algunos problemas ahí, económicos y todo, que querían ya deshacerse de, en este caso, Tecatito, querían venderlo, pues para poderse, pues ajustar un poco, ¿no? Desde ahí empezó a sonar que podía llegar a Chivas, sobre todo también porque tenemos en este caso a Hierro, que Hierro sabemos que tiene una perfecta, eh, como, eh, cercanía, una perfecta comunión con todos los equipos europeos, ¿no? Y sobre todo de equipos españoles, ¿no? Con lo cual, un traspaso entre directivas, pues creo que podría ser una negociación más sencilla, en este caso por Hierro, ¿no? Pues bueno, señores, Tecatito Corona estuvo sonando y justamente en estos días estuvo sonando todavía mucho más, justamente el día de ayer, porque resulta, para quien no lo sepa, que el día de hoy, justamente, se va a dar un partido entre el Sevilla y el Real Betis aquí, justamente en el Estadio Acron. Hoy, justamente, se va a dar, yo la verdad es que no pienso ir, eh, no sé, me siento ahorita como que, eh, si no es de Chivas, no quiero ir y como que, además, están carísimos los boletos, sinceramente, hay mi zona para ir a Chivas Poso, yo creo que nos iba a salir como mil seiscientos pesos y dije, ay, ni le voy, pero bueno, total, ¿cómo se va a dar este encuentro, señores? Sabemos que Tecatito Corona es parte del Sevilla, entonces, justamente, el día de ayer hubo una conferencia de prensa donde le estuvieron preguntando preguntas generales, ¿no? Primeramente, se le hizo la pregunta de si él volvería a México, él claramente comentó que sí, pues, él aquí es su tierra, aquí es donde nació, eh, obviamente, él está abierto a la posibilidad, dado que, pues, siempre que viene aquí se siente como en casa, ¿no? Lo básico, ¿no? Le preguntaron también de la selección mexicana si volvería, dice que ahorita no ha hablado tanto con Jimmy, que habló con Coca en su momento, pero, pues, obviamente, él estaría, pues, feliz de regresar, feliz de volver a ser parte y, pues, todo eso, ¿no? El momento crucial, que es el que todos estaban esperando, obviamente, es el si él, pues, regresaría a México y regresaría a jugar a Chivas, que eso fue lo que le hicieron la pregunta, dado que, bueno, sabemos que, como en este caso están ahorita en Guadalajara, creo que podría ser un momento idóneo y, sobre todo, ahora que Chivas, pues, ya, ya terminó su participación allá, ahorita podría ser un momento idóneo en donde prácticamente Hierro, pues, ya habla con la directiva, todo tun, tun, tun y ajusta, ¿no? Pues, bueno, se le preguntó esto al Tecatito, señores, con lo cual, él comentó que podría ser, o sea, no dijo ni que no, ni que sí, dijo podría ser, o sea, ni siquiera fue como que dio un no rotundo, dijo que, pues, podría ser, o sea, no sé, o sea, lo vio así como que no sé, fue una, obviamente, una contestación bastante rápida, obviamente, él también no se va a poner a dar, no, yo creo que sí, que no, que me gustaría, no, no, no lo va a hacer, sobre todo porque, pues, él ahorita viene, obviamente, concentrado con su equipo, pero, señores, dejó la posibilidad abierta y esto, la verdad, es que me gusta mucho, Tecatito Corona, sabemos que es un jugador que nos ayudaría bastante, la verdad que muchísimo nos ayudaría si pudiera llegar a Chivas, y sobre todo con la buena, en este caso, plática que pueda haber entre la directiva del Sevilla y Fernando Hierro, creo que, en dado caso, podríamos llegar a ser los primeros, ¿no?, como que en la fila para traerlo, ¿no? Sabemos que Rayados no es un equipo que se lo podría traer, pero para quien no lo sepa, Rayados hace mucho le intentó hacer un pacto de caballeros y cositas así, con lo cual, creo que por Hierro podemos nosotros ser los primeros en la lista, en dado caso, de llegarlo a traer en algún punto, ¿no? Así que, pues, bueno, señores, es un tema bastante interesante, donde se está, ojo, este tema es tema de especulación, es un tema de que se puede, que el jugador está disponible, que puede haber charla con la directiva, ¿eh? No es que ya hubo un acercamiento y ya intentaron, no, no hay nada de eso para que no se la crean, si en distintos medios ven otras cosas, no, no hay nada, no hay, no hay una oferta real, no, no, simplemente se puede dar porque todo, todos los fiches de este, de este, o bueno, todas las piezas de este rompecabezas están dadas, nada más hace falta que alguien lo quiera, hermano, así que, bueno, señores, así es el tema con el Tecatito, ustedes díganme, les gustaría que vinieran, no les gustaría, creo yo que si lograras en algún punto levantar a Vega y poner a Tecatito en otro lado y piojo atrás, sí, no sé, creo que puede ser una cosa interesante, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa, por así es el tema con el señor Tecatito Corona. Así mismo, señores, pues bueno, ya lo sabemos, nos acaban de eliminar justamente este lunes de la Leeds Cup, con lo cual el rebaño sagrado tal cual, tal cual, este, pues, oficialmente no vamos a tener ningún encuentro hasta el 26 de agosto contra Santos, ¿no? Por esto mismo, señores, ha causado mucho la bronca con la afición y algunos jugadores, los dos jugadores, obviamente, más criticados en esto fueron el señor Alexis Vega y el señor Guti. ¿Por qué? Quiero dar un poquito mis razones del por qué sí, por qué no. A ver, Guti es un jugador, señores, que, por ejemplo, cuando llegó Pocho, Pocho Guzmán llegó el 25 de diciembre, y él ya pudo jugar su primer partido como hasta la jornada 3, aproximadamente un mesecito después, poco menos, y ya fue cuando él como que ya se integró, ¿no? En este caso, señores, Guti, su primer partido con Chivas lo jugó ahora con Bilbao, ahora que vino Bilbao, y Guti tenía como una semana, dos semanas máximo que acababa de llegar. Entonces, desde ahí, como que lo de Guti que no está en ritmo, lo entiendo. Entiendo que no está en ritmo, mucha gente ya lo quiere sacrificar diciendo que es el peor del mundo, y para nada, señores, él viene de Europa. Si Guti te lo ven de un equipo mexicano y llegas, llega y ves que es malo, te lo puedo entender, pero ustedes creen que en Europa contrataron a gente mala, pues no, o sea, no, no es tan malo Guti, pues eso es lo que les quiero dar el ejemplo, no es tan malo Guti. Ojo, ahorita creo que no está en ritmo, creo que todavía no es momento de crucificar a Guti, acaba de llegar, tiene, es más, Guti no ha jugado ni un solo partido como oficial de la liga, ¿no? O sea, ha jugado Amistosos y Leaks Cup, o sea, ni siquiera ha jugado uno de liga, entonces a Guti todavía se le puede dar el perdón, ¿no? Ahora, la situación de Vega, señores, es terrible, creo que estos días hemos visto que toda la gente se ha volcado en contra de Vega de una manera impresionante, la verdad es que creo que Vega, pues, a ver, caso contrario a Guti, que Guti tiene tres partidos y no tiene ninguno de liga, pues Vega ya tiene tres, pero años, ¿no? Tiene Vega ya como cinco años en Chivas, con lo cual Vega ya lo hemos visto en mundiales, liguillas, Copas MX, Leaks Cup, lo hemos visto, ya nomás nos faltó mundial de clubes, o sea, lo hemos visto a Vega en absolutamente todos lados, y cuál es el único problema de Vega, es que Vega ya vimos que en ningún lado rinde, entonces Vega creo que ahí sí puede ser el momento idóneo. Hace unos meses, señores, se habló de que Tigres estaría poniendo 10 millones de dólares en la mesa para hacerse de los servicios de Alexis Vega, pues yo siempre he tratado de defender mucho a Vega, sinceramente, pero hoy, hoy si te dan 10 millones de dólares por Vega, wow, o sea, wow, creo que hay que tomarlos. Todos, Vega a veces, de veras, que parece que jugamos mejor sin él que con él, así que, pues no sé, va a ser un tema bien interesante, señores, ver cómo se avanzan estos dos jugadores, sobre todo porque también hay un pequeño chisme con Vega, para quien no lo sepa, les cuento más o menos porque todo esto es demasiado guardado, es demasiado cerrado, ¿no? Alexis Vega, para quien no lo sepa, ha sido una persona, bueno, si lo saben todos, que ha tenido demasiadas lesiones. Alexis Vega, desde hace un tiempo, se dice que él tiene una lesión muy parecida a la que tiene, en este caso, o la que tuvo, en su momento, Rafa Márquez Lugo, que fue cuando se fue de las canchas. Se dice, señores, que Alexis Vega necesita ser intervenido quirúrgicamente, pero Alexis Vega no quiere, primeramente porque la recuperación de esta intervención sería de mucho tiempo, y segunda porque puede no quedar, entonces Alexis Vega no se ha querido hacer esa operación, y es por eso también que tanto se lesiona y tanto se pierde el ritmo, y a veces cuando ya lo ves levantando, pum, se acabó lesionando, y es un problema a este jugador, que la verdad es que, bueno, yo le deseo todo lo mejor, porque yo sí quisiera verlo triunfar con Chivas, pero, bueno, o sea, parece que no, o sea, parece ya de plano que no, son muchos años, son muchos torneos, y la verdad es que parece, todo apunta, que no. Ahora, señores, ya lo mencioné también, después de la eliminación de Chivas, pues bueno, se supondría que el siguiente partido oficial del rebaño va a ser hasta el 26 de agosto de este mes, que falta todavía prácticamente un mes. Pues bueno, señores, se dice que Chivas va a estar estos días ajustando algunos partidos, sobre todo porque fueron dos los juegos que se supone que se podría decir que Chivas aplazó para poder jugar a la League Cup, que sería el Chivas contra Xolos y Chivas contra Juárez. En este caso, señores, de esos dos equipos que Chivas aplazó juegos para jugarlos en septiembre, pues bueno, uno de ellos también está eliminado como Chivas, que es Xolos, entonces, muy probablemente, el juego contra Xolos de Liga se dé, muy probablemente habrá que ver, o sea, habrá que en estos días ver a qué acuerdo llegan las directivas, pero lo más probable es eso, señores, que acabemos viendo el Chivas versus Xolos antes de eso, Juárez no, porque Juárez sigue estando allá en la League Cup, así que bueno, también se dice que viene eso, se dice que vienen algunos, pues sobre todo algunos amistosos, ¿no?, para no perder ritmo, uno de ellos se dice que puede ser contra Necaxa, que Necaxa también está eliminado, se habló también de uno contra Mazatlán, entonces estaremos viendo, señores, porque el rebaño cerrado no puede estar desde aquí hasta el 26 sin jugar, o sea, es demasiado tiempo, de por sí, el último partido de Chivas en Liga fue como el 14 de julio, o sea, 14 de julio, no jugaron como dos semanas, jugaron estos dos de la League Cup, que jugaron en realidad como tres, tres días así como en cuatro o cinco días seguiditos, y otra vez todo el mes, o sea, no se puede, es un ritmo que se va a perder terrible, ¿no?, así que señores, esténse muy al pendiente de esto, porque les voy a estar trayendo la información de los partidos que se vengan acomodando en los siguientes días, ahorita en este momento no hay nada, pero seguramente en estos días se va a oficializar algo. Así mismo, señores y hermanos, también, pues estaremos al pendiente este sábado de la Femenil, el sábado de la Femenil juega, va a estar justamente aquí en el estadio Akron contra Tigres, va a ser un partido del Morbo bastante bueno, porque para quien no lo sepa, pues bueno, nuestra última jugadora que salió de Chivas, que fue la señorita Jacqueline Montoya, se fue con algunos chismes y algunas mentiras, y hubo ahí, dime si directas entre directivas y jugadora y sus representantes, con lo cual, señores, pues la afición quedó muy triste y muy enojada con la jugadora, así que estaremos viendo en los siguientes días, no sé a ver cómo tratan el tema, estaremos viendo a ver, seguramente se le va a abuchar mucho en el estadio, porque mucha gente sí quedó enojada con ella, entonces creo yo que va a ser un tema bien interesante, para estar todos al pendiente de ese partido, y les digo que es este sábado en la noche, entonces, pues bueno, ahí nos vamos a ver, señores, justamente en el estadio Akron para ver este encuentro, que creo yo que va a estar muy, muy bueno, así que, señores, no pierdan de vista a la Femenil, porque bueno, ahorita en vísperas de que la Baronil, pues ya nos dejó todo el mes libre, pues ahora hay que ver, este, digo, de todas maneras hay que ver la Femenil, pero pues ahora que la Baronil nos dejó todo libre, pues bueno, hay que ver la Femenil, pues ahora sí que hay que dejarnos ir con todo a verla, ya no perderon nada, así que señores, atentos para el juego del sábado. Así que bueno, señores, hermanos, espero que este video les haya gustado, recordarles a todos ustedes que teníamos unos sorteos, que de hecho los dos terminaron el mismo día, porque uno dije que era cuando el primero de agosto, que de hecho fue ayer, que ya lo voy a hacer, y el otro dije que era cuando Chivas terminara su participación, así que los dos ya son, así que bueno, señores, lo voy a estar haciendo en mi Instagram, para que estén viendo al pendiente de mi Instagram, aquí abajo está el link, para que no se pierdan los ganadores de los dos sorteos, y pues nada, así que para seguir aquí al pendiente de todo esto, no, muchas gracias raza, suscríbanse, sigan al pendiente, y pues bueno, creo que no me queda nada más que decirles, que como siempre, como siempre, como siempre, arriba las Chivas, saludos al Roco Pelón.